Los protagonistas de esta tarde, la verdad que estamos felices de hacer entrega e iniciar en esta localidad con la entrega de 3.700 celulares para las 224 escuelas secundarias rurales que tiene la provincia de Santa Fe un plan que se llama Conectar Arraigo y que ya tuvo entregas en el 2021 de 4.000 celulares así que con estas entregas llegamos a los 7.700 celulares en toda la provincia miren para los actos de ahora en más, muchísimas gracias y ahora sí les pedimos si pueden por favor respetuosamente nos ponemos de pie y vamos a despedir a nuestros abanderados, a nuestros escuelas ha realizado el acto de los directores y directoras que reciben por varios establecimientos y sus anexos, al final del acto le vamos a entregar el resto Muchísimas gracias Alberto, felicitaciones y de Teóbal, Viviana Sensón por la Escuela 1500 va a recibir por la Escuela de Rueda una vez finalizado le vamos a entregar esta herramienta de trabajo a Viviana Sensón, directora de Teóbal de la Escuela 1586 y también luego le vamos a entregar por lesbón Mirta Gambini, un aplauso para ella un saludo a las autoridades y ahora vamos a invitar a Leonel Escasia que también recibe por varias instituciones le vamos a entregar ahora este bolso con las herramientas por supuesto, Leonel Escasia de la Escuela 270, 1270, 2270 y 3270 luego va a recibir el resto de los celulares para la escuela y los anexos, los núcleos vamos a continuar con Viviana Parodi 401, un aplauso para Viviana Viviana Parodi, directora de los establecimientos y sus núcleos Muchísimas gracias, es el momento de convocar a Silvia La verdad que lo que estamos sintiendo es que estamos cumpliendo cumpliendo con cada una de las escuelas rurales de la provincia cumpliendo con una de las características esenciales del arraigo que es trabajar fortaleciendo la educación en cada uno de los rincones de nuestra provincia acompañando el Santa Fe más conectado un programa de llevar internet de calidad a todos los pueblos y todas las ciudades con la entrega de celulares, herramientas indispensables para mantener un vínculo hoy en los tiempos que se vive con la escuela con los compañeros, con los docentes y fundamentalmente que sirva como un aporte importante a la comunicación de los estudiantes con su comunidad educativa rural tener en marcha más de 1.100 kilómetros de caminos rurales con su conexión con la escuela rural del lugar es parte esencial de una provincia agrícola, ganadera con fuerte raíz agropecuaria que no tenía los caminos rurales garantizados pasa a tenerlos, es un salto de infraestructura enorme que da la provincia, enorme con lo que es internet de calidad y en lo que es tratar de fortalecer que en cada uno de nuestros pueblos y sus zonas rurales los pequeños pueblos puedan tener los mismos niveles de tecnología de acceso a la información y a la comunicación que en cualquier ciudad grande o de las más importantes donde la tecnología de por sí, por la cantidad de habitantes por la cantidad de industrias, siempre está disponible entonces nosotros no queremos que se concentre todo en unos pocos lugares que vayan allí porque allí están todos los servicios y nos quede toda la provincia sin tener conexiones y por eso las rutas transversales por eso el trabajo fuerte que se hace con los gasoductos con los acueductos con el internet y con la entrega de este tipo de materiales ya van a ser más de 7.000 casi 8.000 celulares entregados a todos los alumnos de las escuelas rurales una herramienta indispensable para la comunicación en aquellos lugares donde todavía no llegamos con los 1.100 kilómetros o no están incorporados en esa red para los días de lluvia ¿Puedo observar desde el aire el avance de la obra de la ruta 90? Sí señor, bueno, creo que es otra de las cosas importantes para la región lo que significa esa ruta una ruta transversal importantísima para la provincia para el sur de la provincia en particular y el grado de avance sin duda que nos pone muy bien porque es con la satisfacción que uno va respondiendo a los compromisos públicos realizados que íbamos a hacer esa obra que la íbamos a mejorar y bueno, sin duda lo que se está haciendo creo que todos lo pueden ver y lo pueden valorizar es una inversión trascendente para la región de las más importantes y estamos plenamente convencidos que va a garantizar no solamente mayor seguridad vial sino la posibilidad de conectarnos mejor de atraer más gente a la región y cuando tomamos en cuenta que estamos creciendo en la mejora de nuestra red vial generando las rutas transversales que estamos sumando más de 1.100 kilómetros de la red de caminos rurales lo que estamos haciendo es arraigar a nuestra gente que nuestra gente pueda quedarse porque sabe que en pocos minutos están en algún lugar que tiene buena comunicación para desarrollar desde allí su tarea, su comunicación hoy las empresas cuando buscan radicarse en algún lugar ¿qué quieren tener? buenas rutas de acceso o caminos rurales para sacar la producción necesitan tener luz necesitan tener gas y necesitan tener internet si eso no está automáticamente una empresa empieza a descartar los lugares más alejados para radicarse y empieza a buscar donde esos servicios están eso significa que después la mano de obra que necesitan se traslada a ese lugar y nuestros pueblos quedan cada vez más chicos y las ciudades cada vez más grandes con más necesidades y con más reclamos equilibrar poblacionalmente la provincia es de lo que se trata y en esa dirección es donde hemos invertido en toda la provincia en cada uno de nuestros pueblos y ciudades hay una obra búsquela del programa que sea pero todos todos tienen como mínimo una obra gobernador en su último tramo de gestión ¿qué nos queda por inaugurar? inauguramos o tenemos en ejecución el gas en Pabón Arriba Samco el acceso a Geli ¿qué nos falta? bueno, mirá algunas de las cosas vamos a poder inaugurar otras vamos a tener un grado de avance realmente importante y es a lo que nos hemos dedicado porque nosotros sabemos que los grandes acueductos tienen un grado de avance importante pero no los vamos a terminar los gasoductos tienen un grado importante de avance seguramente el de Pabón es el que más cercano está para hacerlo el resto no lo hacemos pero ¿saben qué? demasiados años sin que se haga volvimos a licitar gas después de 40 años en la provincia de Santa Fe ¿por qué no se hacen estas obras? ¿por qué no se hacían estas obras? en política lamentablemente se instaló que las obras que no se ven aquellas que se que se entierran y se tapan como son los caños de agua como son los caños de gas no hay que hacerlas porque la gente no las ve y solamente las ve cuando enciende una hornalla o abre una canilla lo que pasa es que si no las enterramos alguien no hace ese trabajo es lo que viene pasando cada vez hay menos canillas que se abren y menos hornallas que se encienden con gas con el ahorro que las familias necesitan bueno lo mismo pasa a veces con rutas importantes si no la voy a terminar en mi trayecto de gobernador no las voy a hacer entonces nos dedicamos a hacer cosas chiquititas visibles pedacitos y las cosas de fondo nos iban quedando en esta provincia nosotros decidimos hacer esto no sé si todos alcanzarán a comprenderlo o a valorarlo pero es lo que hay que hacer porque vamos a entregar una provincia mucho mejor que la que recibimos mucho mejor en infraestructura de agua potable mucho mejor en infraestructura de gas muchísimo mejor en infraestructura de internet muchísimo mejor en lo que hace a la mejora en las rutas viales o la terminación e inicio de nuevas rutas en la provincia de Santa Fe ese piso más alto es lo que cumplimos con lo que habíamos dicho vamos a entregar una provincia mucho mejor que la que recibimos y el deseo que uno tiene siempre que el que venga la entregue mejor todavía es la forma en la que una provincia una ciudad o un pueblo crece y contentos de estar aquí en Godoy con Estela porque fundamentalmente vemos a alguien de mucho trabajo de mucho empeño de mucho cariño y de mucha pelea por su pueblo y eso son las autoridades comunales que uno quiere que uno valora cuando hay dificultades se necesita gente que trabaje para sobrellevar momentos para entusiasmar a su gente para gestionar sin duda vinimos a una escuela donde ustedes ven hay una obra en marcha pero ella ya nos está planteando bueno cómo viene la segunda etapa bueno esto es lo que se necesita de nuestra gente porque eso que nos traslada y nos traslada la mirada de expectativa y de futuro de cada uno de estos chicos de querer quedarse en su pueblo de querer seguir haciendo cosas en su pueblo y esto es lo bueno equilibrar esta provincia poblacionalmente es fundamental tenemos una gran provincia tenemos un futuro enorme en la provincia de Santa Fe y con toda esta infraestructura va a ser muchísimo pero muchísimo mejor bueno lo último va a Teóbal ahora por caminos de la ruralidad pero qué pasa con la S10 mirá está en tramos finales con los con las dificultades que se han generado y que todos ustedes conocen con el ingreso de recursos estamos viviendo la sequía más dura de los últimos 100 años para algunos de los últimos 80 para otros no sé si será de los 80 o de los 100 pero es durísima y es durísima y ha sido durísima para los productores para la cadena de producción para los que venden semillas agroquímicos fertilizantes para el que realiza tareas de contratista como labranza como fumigación como cosecha los transportistas que han transportado menos de la mitad de lo que habitualmente lo hacen y el mismo productor que no tiene su ganancia y con esa ganancia el productor qué hace habitualmente y cambia o incorpora una maquinaria agrícola compra un vehículo lo renueva arregla una casa invierte en alguna otra actividad bueno todo eso no lo tenemos en la provincia 10.000 productores en emergencia con lo cual hay un flujo de recursos que no está con lo cual nos lleva a que algunas obras estén en un ritmo más lento pero es una obra que se va a terminar por el grado de interés y de importancia que le hemos trascendido y vamos a dejar los recursos necesarios para que cada una de esas obras continúe que es nuestra preocupación central desde el primer momento no pusimos en marcha ninguna obra que no tenga garantizado las posibilidades de pago que no tenga que no tenga